Bueno, ahora abrimos un turno de palabra, preguntas, interpelaciones, lo que queráis a esta ponencia y sin más que se atreva a decir algo, que va a quedar mal. Un mal verbo asusado. La primera. Vosotros también estéis invitados a participar. Ah, sí, de mesa. Bueno, no hay más. No hay nada más que ir a hacer con datos. Bueno, vamos a ver. Ahora no tengo en la cabeza los textos que he citado, los dos que he citado, pero otro que faltó, ¿no? Y la conferencia del año 84-83, pero tengo... No se oye nada. Vale. Lo que digo que no tengo en la cabeza ahora los textos que he citado del 78 y el del curso del Proyecto de Francia del 83, pero os tengo el libro, el libro que te he dicho y vosotros. El libro donde también viene otro texto, ¿no? El texto del año 84, ¿no? Donde justamente Foucault también habla del texto de respuesta a una pregunta que es ilustración y a partir de ese texto presenta su tarea histórico-filosófica como una tarea crítica, de hezos crítico, ¿no? En la línea de lo que entiende que ha hecho grave. Yo creo que no se puede establecer una continuidad entre el texto del 78 y el texto del 83. En todo caso, se puede establecer una continuidad entre el texto del 83 y el del 84. El texto del 78 es un texto que está inscrito en el marco del problema de la gubernamentalidad. El concepto de crítica como arte de no ser gobernado de este modo tal, solamente tiene sentido, me parece, en el marco de la gubernamentalidad. Y ahí justamente de lo que se trata es de liberar, digamos, a la actitud crítica, que él entiende que es lo que Kant ya me gusta hacer, liberarlo de la carga de lo que Kant entiende propiamente por crítica. En la medida en que la crítica contiene, digamos, una carga de amar de lo que es la actitud crítica o algo así. Pero en el curso, a mi modo de entender, del 83 y también del 84, Foucault tiene en la cabeza otra cosa. Y tiene en la cabeza una cosa que él llama historia del pensamiento. O sea, la cuestión que está en juego en los dos, tanto en el del 83 como en el 74, que especialmente en el del 83, es el asunto de el presente, que lo dice así, jugó como acontecimiento filosófico. O sea, esto de historia del pensamiento, que hay una historia del pensamiento, es lo que verdaderamente me importa en esa época. Historia del pensamiento no quiere decir solamente que el pensamiento tenga una historia, sino que además, de alguna manera, el pensamiento hace historia. Y hace historia justamente como crítica. Pero qué tipo de historia puede ser esa sin caer en la idea de que lo verdadero lo fundan los poetas, los pensadores y todo este tipo de cosas. Bueno, pues, el pensamiento puede hacer historia como problematización. ¿Cómo? Como problematización. Y la problematización, como problematización. Y la problematización es lo que me parece caracteriza una ilustración crítica. Una ilustración crítica donde de lo que se trata no es nada más que de abrir espacios de sentido, donde algo se te muestra como un problema. Bueno, y con ello, en fin, nos vemos requeridos al trabajo de la acción. Quiero decir que no veo esta confusión de la que tú hablas en Foucault entre genealogía, entre genealogía de la modernidad. O sea, no veo lo que tú cuentas. A ver, vamos a ver. Acerca de, por un lado, un Foucault que se retrotrae a Caio, a Can, y luego, por otro lado, un Foucault que se retrotrae a Sócrates. Cuando se trata de genealogía, Poucault dice genealogía, no es otra cosa que, bueno, parto de una cuestión presente. Planteo el análisis partiendo de una cuestión presente. Es decir, a partir de un marco sincrónico. Y ese marco sincrónico es nuestro mundo, es nuestro espacio. Y de lo que se trata justamente es de llegar a saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y entonces, aquí la cosa se complica, perdón, que me extiende un poco, pero es una cosa un poco compleja. No es lo mismo lo que dice, en el orden del discurso, Foucault, sobre lo que él llama la partición platónica de la verdad y lo que ha generado esa partición platónica justamente en la historia de la dominación, que lo que dice, pongo por caso, en el curso del año 62, donde justamente retrotrae a Platón nada más y nada menos que el dominio a través del imperio de la tecnia, bueno, que ha derivado en nuestro mundo sometido al cálculo, a la planificación. Y luego, en ese texto, pienso otro acontecimiento que es el acontecimiento latino. Y ese acontecimiento latino ya no es el acontecimiento de un mundo sometido a la tecnia, sino un mundo sometido a, digamos, un mundo, digamos, abierto más bien en la forma de la crítica. Bueno, pues lo que pasa en el curso del 83 y lo que pasa en el curso del 84 y lo que pasa igualmente en otros textos, en textos finales, es que ese acontecimiento es reenviado a la antigüedad. En Sócrates están las dos caras de la modernidad. Está la cara de la actitud crítica y está la cara de la dominación a través de la tecnia. Y claro, Kant sería el heredero moderno de eso, pero haciendo una genealogía. Bueno, nada más, no sé si… Sí, sí, yo te comprendo perfectamente. Bueno, ¿te parece que hay otra palabra y después la palabra contestar? Bueno, ha sido muy interesante y es muy difícil abordar todas estas cuestiones, pero bueno, por introducirlo en alguna posición o alguna. Yo, tal como lo he tenido, sabría como dos… O sea, ¿sería usted escribiendo en una especie de campo de lucha? Pues yo lo leería así. ¿Dónde, por un lado, estaría esta cuestión del espectáculo, el espectáculo de la revolución, o de la evolución de ver que se estaría imponiendo, que arrasaría con toda la concepción de la historia, por un lado, y por otro lado estaría esta visión ilustrada de la historia, del presente, que de alguna manera estaría poniendo fuerza, estaría dejando de ser hegemónico, ¿no? Mi problema, que es un problema básico que yo creo que, claro, desde un punto de vista marxista no se puede olvidar y esto hay que insistirlo siempre, sobre todo cuando se hace el recorrido de la situación aquí, es que, vamos a ver, cuando se dice que el pueblo desea ser conducido, cuando se plantean que el problema del pueblo es algo intrínseco al pueblo, que naturalmente tiene en sí un deseo de ser sometido, ahí ya entra, hay una dificultad más de la ilustración, digamos, una gran dificultad, que es la incapacidad, y sobre todo, por ejemplo, en ese texto de Kant, que es la ilustración, de la incapacidad de pensar las relaciones sociales. Entonces, bueno, simplemente por apuntar ahí, ¿no? ¿Cómo introduciríamos esa otra posibilidad, no sólo del espectáculo, que rompe con la historia, no sólo de ser presente en tiempo histórico, que fundamentalmente es un tiempo histórico de progreso, que sería la ilustración, sino ese tiempo histórico distinto, que sería el que es capaz de pensar las relaciones sociales. Muy bien. Unas palabras más. Y de todas las palabras. Perfecto. A ver, lo mío es una pregunta, solamente prevenida. Es que no me he enterado bien. Me lo explicas un poco mejor. A ver, a qué es lo que se llama una ilustración reversible y qué deberíamos entender por una reversibilidad de la ilustración. Porque, claro, yo como entendía que ilustración, uno de los conceptos clave que vertebran, es obvio que entiendo por ilustración, es el concepto de progreso. Y no entiendo progreso más que precisamente, como algo precisamente, una línea de reversibilidad, precisamente. No entiendo qué sería una ilustración reversible y tampoco entiendo si lo planteas como algo deseable o no deseable. Es lo que es, solamente eso. Es una expresión que me ha gustado, la de pulsión demoradora del ver. Y de ser visto, diría Freud, ¿no? En el estilo de las pulsiones, ya se sabe que las pulsiones son reversibles. Y estamos en este mundo de la perfecta transparencia en el cual el pensamiento ha sido sustituido por el ver y ser visto, ¿no? Y eso hace las veces de la luz de la ilustración. La luz del pensamiento queda sustituida por la luz de las cámaras que nos rodean, las cámaras que nos observan y la luz de los escáneres que incluso van buscando al sujeto en el córtex cerebral o en otras zonas del cerebro, ¿no? Según el programa cognitivista. Tenemos en este momento un gravísimo problema que ha sido la traducción del pensamiento en términos estrictamente visuales. ¿No? La visualización. ¿Qué ha dejado marginado al pensamiento? Si no entendió mal lo que se dice. Y es que, en eso, recogiendo un libro reciente de un psicanalista francés, Gerard Reichman, que se llama El ojo absoluto, ¿no? Muy bello libro sobre la sociedad de control óptico que supera con creces, con creces, los dispositivos manépticos de Beethoven. Porque incluye, naturalmente, el deseo de ser visto. La reversibilidad del marco. ¿Algo más? Algo. Sí, sí. Vale, pues, veamos. Yo comprendo lo que dices. Para la conferencia, a la que tú alumbres del 84, desde cierto punto de vista, es una ampliación, es una ampliación, y comprendo, comprendo que en el año 78, estaba justamente, ¿no?, embarcándose en la historia de la gubernamentalidad. Pero lo que he querido demostrar es como la pregunta de Bruch es decisiva para entender el giro final hacia el alcibiades, hacia el mundo socrático y hacia todo lo que tiene que ver con ese aristocratismo republicano de del gobierno de sí como condición de poder imaginar a nosotros. En el fondo es la divisa, la divisa de Montesquieu o la divisa de Dockely. Dejando aparte, dejando aparte, creo, ¿no?, que estamos hablando en función con, estamos hablando de un tiempo mínimo, de una diferencia mínima, parece evidente que su historia de la gubernamentalidad es complementaria de su análisis de la armenía del sujeto en el mundo clásico. Serían dos caras del mismo problema y que, en cierto modo, no ser gobernado así como gobierna el liberalismo o como gobierna el neoliberalismo tiene como condición de concreción que quizás podamos ser gobernados así como Sócrates dice que hay que gobernarse. ¿Viste esto? Pero, pero, lo que quiero decir lo que quiero decir es que sabiendo esto, ¿qué queda del problema del entusiasmo de la revolución que es del 83? No es del 78, no es del 83. ¿Qué queda con el problema del presente que es del 83? No es del 78. ¿Qué queda? Con el problema de una crítica que no es veramente una crítica con límites de la razón, sino que es una crítica en el sentido de que hace, estamos hablando de la crítica del gobierno, esto es, hace una crítica que imponga un ser gobernado de otra manera. Y, en el fondo, la clave de la historia reside que queda entonces con la problemática central de la modernidad. porque desde cualquier punto de vista que abordemos en la situación, decir que Sócrates está en el destino de la modernidad es como decir con Hebel que el destino de la creación estaba en la mente de Dios antes de cuando pensaba la ciencia lógica. Esto es decir, un enunciado que no tiene, no se atiene a sus condiciones de emergencia, no se atiene a sus condiciones de verdad, no se atiene a las propias existencias pucolpianas acerca de lo que debe ser un enunciado, acerca del trabajo histórico-filosófico. Porque si al final lo que queremos decir es que el trabajo histórico-filosófico de la historia del pensamiento que yo creo que en cierto modo como tú dices Foucault en último momento, un momento ciertamente de debilidad, invoca a su maestro miseria y dice esto, en el fondo está eso enunciado que no podemos recibir, no podemos recibir, no podemos pensar que el trabajo histórico-filosófico va a ser semejante ahora a la historia de los problemas o a la problematización. Esto es, hay muchas estrategias de abordar lo que es el trabajo histórico-filosófico, hay muchas estrategias de abordar lo que es la singularidad de la historia, hay muchas estrategias de abordar lo que es la singularidad del presente, hay muchas estrategias de saber lo que es la experiencia de la humanidad, de la modernidad como para hacer este enunciado que estaría muy bien en la mano de los neocantianos del principio de siglo de que la historia del pensamiento es efectivamente la historia de los acontecimientos en el seno de una problematización conceptual. Yo creo, yo creo que el problema del presente y con esto enlazo con otras problemas del presente, el problema del anacronismo, el problema es un problema que Hegel mostró de manera muy clara cuando dijo que el tiempo solamente es importante para alguien que está en un presente activo. Esto es, el tiempo es una estructura que procede de la praxis, no procede de la imagen, la imagen tiene otro temporalidad completamente diversa de lo que entendemos que es la estructura del presente cuando hablamos de la ilustración. Por eso la cita de Beyer y el nivel nuclear en mi exposición, la imagen es actual pero no tiene presente. El problema es que el mundo dominado por la imagen como se ha recordado acá, es un mundo que ha roto la temporalidad misma de la historia, esto es, que ha cegado las posibilidades, las condiciones de posibilidad de que el problema del presente se plantee, porque ha roto con la propia historicidad y ha roto además con todo aquello que la intencionalidad filosófica generaba temporalidad, puesto que en último extremo la imagen tal y como se ha organizado es una imagen que tiene una perfección eidética, una estructura tan coactiva desde el punto de vista de su propio eidos que acaba siendo autosuficiente en el instante. Esa actualidad es la calderilla que se nos da cuando vendemos la experiencia de la humanidad que es una experiencia del tiempo histórico. El problema, la dificultad es que todo lo que tiene que decir la ilustración supone tiempo histórico y todo lo que se organiza alrededor de la cultura de la imagen lo destruye. Y por lo tanto esa es una dificultad de ilustración, Carlos. Es reversible y yo no la deseo. Yo no deseo eso. Pero efectivamente el problema, lo que tenemos que preguntarnos es que la condición de posibilidad de la ilustración es garantizar la existencia del tiempo histórico. porque de ahí deriva la cuestión del presente y de ahí deriva la cuestión de la genealogía y de ahí deriva la cuestión de la modernidad. Pero si el tiempo histórico, ese cronotopo se ha acabado y lo acaba la cultura de la imagen, entonces entramos en otro tiempo, en otra experiencia, en otra experiencia que no puede responder a las viejas cuestiones de la ilustración. Porque la retórica de la imagen es infinitamente más poderosa que la retórica de la ilustración, tal y conforme la ilustración la ha organizado. La retórica de atrévete o no atrévete, o la retórica de que es que yo solo soy el que conoce o eres culpable. Este tipo de retóricas para un universo organizado sobre el instante de la imagen no tiene sentido. Y esto son dificultades adicionales. No deseable, obviamente. Soy un ilustrado decepcionado, pero creo que la única manera de que podamos entendernos los ilustrados, si eso tiene sentido, es comprender por eso las dificultades reales de la ilustración. Bueno, la pregunta, la respuesta al amigo de la mesa es evidente, ¿no? Pensar un tiempo histórico donde efectivamente las propias relaciones sociales estén en condiciones de ser problematizadas. Esta es la penisa, pensar un tiempo histórico. El problema sigue siendo el mismo, o sea, el problema sigue siendo que Kant sobrecargó la exigencia de la ilustración con la exigencia de una historia de las naciones de poder. Evidentemente. Y esto, una historia, una conciencia histórica del poder es, obviamente, aquello que debe ser mantenido en el arcánum. O sea, el arcánum, el arcánum, lo que no quiere es que se tenga una historia de la forma en que se ha constituido como poder. Porque, evidentemente, cualquiera que sepa la historia en la manera en que se ha constituido como poder está en condiciones. no va a ser una crítica de problematización, sino una crítica política de sustitución. Si no, hará una crítica contemplativa desde fuera, como en la humanidad. El problema es que pasa cuando es el propio tiempo histórico el que está en cuestión. Y esta es nuestra situación actual. Y a esta debemos hacer de frente. Abro otro turno de palabra y ya cierro el turno de preguntas. ¿Alguien? ¿Alguien más? Bueno, cerra entonces el turno de palabra. Bueno, por esto del carácter eiléptico de nuestra cultura. Hace muchos años un sociólogo que ya falleció, Susi Báñez, comentaba que el capitalismo era algo muy parecido al mundo de las ideas platónicas. En el capitalismo la mercancía va adquiriendo las características del dinero. Y el dinero, ya se sabe, se caracteriza por su estabilidad, por su permanencia, por su comparabilidad estricta. Se trata de una serie de unidades de cuenta idénticas a sí mismas, idénticas según cantidades o no chaval. El resultado es que se tiene un mundo de esencias en el mundo de la mercancía. El resultado es que el zumo de naranja absolutamente artificial y con un color muy naranja es esencialmente naranja, más esencialmente que la propia naranja. Que los tomates son más rojos que los tomates, etc. Todo lo que se transforma en mercancía va adquiriendo ese carácter de eidos y no olvide eidos es lo que viene de eilei, de ver. Lo que se ve es una hay una cultura del ver en el mundo de la mercancía. Ya hay aquí una primera relación de esta cultura del ver con el capitalismo como sistema. Segundo aspecto y que a mí siempre ha parecido sumamente interesante. Ciertamente el origen del poder luego intentaré hablar un poquito de esto es un arcano un arcano para Kant no se debe hablar de esto tabú realmente sobre el poder como algo sagrado. Lo dice además es santo sagrado no se debe hablar sobre su origen tiene que ver con otro origen también curioso que explora Marx que es el de la acumulación originaria de Capital. En el libro Primero de Capital hace una crítica de las teorías mistificadoras por las cuales la economía política clásica explica la curiosa coexistencia del capital por un lado y de trabajadores expropiados por otro. Ya se sabe por ejemplo en que Adam Smith se explica esta coexistencia por las virtudes morales de unos y otros y Kant no estará muy lejos de este tipo de explicación. Entonces tenemos aquí en la fundación de la economía política un misterio un arcano paralelo al arcano del Estado. Curiosamente en todo este universo que hace fracasar la ilustración que se muestra como límite de la ilustración pues mira por donde nos vamos encontrando con estructuras básicas del capitalismo con la mercancía y con la violencia originaria que según Marx produce la expropiación originaria del trabajador y la acumulación originaria de capital. El capítulo del libro primero del capital es muy explícito y explica sin ninguna contemplación el género de violencia brutal que genera este efecto que la economía política sitúa en el ámbito intermedio de lo natural y lo moral. Bueno pues me gustaría saber si qué opinan de esto. Víctor la pieza que no acabo de ver es la retórica de la imagen es la que ha triunfado y dice pero se ha montado o se organiza tal y como la ilustración la ha montado. Esta es la pieza que no acabo de ver. ¿Vale? Sí, bueno ya tiene un poco lo mismo pues un poco lo mismo pues yo creo que a quien hay que recurrir bueno no sé si es porque yo lo he trabajado pero a quien me parece que hay que recurrir en todas estas cuestiones de la cultura de la cultura de la imagen como el mundo gobernado por la imagen y todas estas cosas es Aguidebor a mí me parece que es el primero que aborda esta cuestión de manera decidida y que casi todos los que han vuelto sobre ese tema repiten en estos casos que él plantea lo que por insistir y por intentar dar esta visión que de alguna manera es interesante esta visión de que por un lado este poder de la imagen es es hegemónico la idea es que nuestra respuesta pienso yo no puede ser simplemente contraponer por un lado la idea de un progreso de la humanidad y por otro el estancamiento o la reversión de esa idea o de ese progreso por culpa del gobierno de la imagen sino que hay que intentar explicar por qué gobierna esa imagen y sobre todo que imagen gobierna porque tampoco es una cuestión de que sea la imagen sin más es un tipo determinado de imagen la que gobierna entonces de Borde lo explica de esta manera dice el espectáculo que es como llamaría este gobierno de la imagen el espectáculo es el capital en un tal grado de acumulación que ha devenido imagen el espectáculo es el capital devenido imagen y la cuestión que tenemos que pensar es por qué ha devenido imagen el capital bueno él lo explica en la su explicación fundamentalmente la idea es que el desarrollo tecnológico ha sido tan amplio durante el siglo XIX y el siglo XX que de alguna manera el capital para seguir existiendo necesita no necesita producir más sino sobre todo lo que necesita es reproducir la necesidad la escasez porque de alguna manera digamos el desarrollo tecnológico nos da suficientemente capacidad para digamos vivir en una sociedad en unas condiciones de trabajo de vida etcétera muchísimo mejores y de alguna manera la imagen que construye el capital es la imagen de esa posibilidad de la tecnología todopoderosa pero justamente la tecnología todopoderosa todopoderosa y por tanto ya digamos fantaseada fantaseada todopoderosa la imagen todopoderosa que está ahí como imagen es decir como aquello que se presenta a distancia como inalcanzable y como algo para soñar y no para vivir bueno en definitiva que lo que yo echo de menos si sigo echando de menos en la respuesta es que realmente lo que hay es una relación de fuerzas es decir que lo que se está planteando son el gobierno de la imagen no cae del cielo es que es lo que me parece que tu argumento parecía también que el pueblo desea ser condicionados es como algo que cae del cielo y el gobierno de la imagen no cae del cielo sino que hay digamos una hay una necesidad de responder a esa igual simplemente no pero que hay una necesidad de responder a esa digamos hay autocomplacencia de la imagen que no es que no se conoce cualquiera sino el capital de venir de la imagen ¿quedan cuatro palabras? ¿cuatro palabras? ¿la respondes a las preguntas? no me enteraré de nada bueno en realidad casi nunca me enteraré de nada pero veamos el primero ¿cuál fue el primero? el primero que habló ah tú sí 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 vamos a ver yo estoy no estoy de acuerdo con lo que dijiste veamos el dinero no es una imagen yo aquí en otras muchas cosas soy villaminiano el dinero es un símbolo esto es no hay no hay posibilidad de comprender el dinero sin un elemento interno eh eh trascendente a sí mismo trascendente al propio y la imagen es autorreferencial esta es la esta es la clave diferencia por eso el dinero por eso la imagen no necesita ser acumulada pero el dinero sí por eso el dinero inesorablemente eh en la medida en que invoca una trascendencia que él mismo no tiene en su dimensión simbólica tiene que ser acumulado y no estoy seguro que haya ningún arcano en esto no hay una violencia originaria en la acumulación originaria no existe esta violencia originaria eh la violencia originaria existe eh efectivamente cuando eh se tiene el dinero eh como materialidad no como símbolo esto es lo que explicó más de una manera a mi modo de ver insuperable eh y lo que Benjamin reconoció cuando habló de la religión del capitalismo el capitalismo es como religión no este es la clave entonces la imagen no tiene no conoce no invoca ninguna trascendencia es pura inmanencia pura inmanencia por eso la imagen es autónoma en sí misma es autoreferencial en sí misma y por eso Platón se pasó la vida intentando mostrar que las ideas tenían que tener relaciones entre sí ese fue su mayor problema a lo largo de toda la vida desde este punto de vista yo eh creo que efectivamente eh la 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 esencia del del capitalismo de la imagen es el dinero no la imagen eso también lo sé como es natural ¿no? pero pero no 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 sirve de nada decir que el capitalismo produce su acumulación actual a partir de las imágenes el problema es por qué lo hace por qué por qué prefiere por qué en cierto modo eso es más fácil para él es más eh normal es más pacífico es más eh convincente es más aceptable esta es la cuestión esto no sale del cielo obviamente bueno yo en todo caso nadie pretenderá que yo explique cómo salen las cosas del cielo después de estar hablando 15 minutos conmigo eh es evidente yo no puedo decir aquí todo lo que pienso eh ya sé que esto no sale del cielo eh capitalismo evoluciona como es natural eh pero y lucha entre sí como es natural y escenifica una lucha en estos momentos eh extraordinariamente fuerte entre eh determinado tipo de capitalismo de que confía más en 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 otro tipo de relaciones políticas otro tipo de relaciones de eh imperiales otro tipo de relaciones de imposición y hay otro que está en Hollywood como dijo muy bien Joseph Roth el tercer anticristo que eh confía mucho más en producir eh ámbitos acumulativos en relación con la política de la imagen ahora eh evidentemente la ilustración el problema de la ilustración es que es que es es está basada en una teología negativa de la imagen ¿no? no tiene imágenes el 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 vive de la belleza natural cosa que no es una imagen y vive de la necesidad de no pintar el imperativo entonces la ilustración ha abandonado el discurso de las imágenes ha eliminado el discurso de las imágenes es el problema de Durero Durero no no se ve confrontado ante un arte que en el fondo le exige pintar lo que no puede ser pintado y no tiene retórica de las imágenes por lo tanto no es que la ilustración haya inducido el triunfo de la retórica de las imágenes es que la ilustración ha tenido una retórica que no pasaba por la imagen no ha querido que pase por la imagen y naturalmente no ha generado en modo alguno persuasión pero no ha sido culpable no no la obsesión la obsesión de buscar culpables no es un monopolio del pobrecillo Kant que lo hizo porque escribió un artículo cansado de que los presos cantaran al lado de su casa y no le dejaran en paz y no podía entender cómo era posible que unos condenados estuvieran en condiciones de ser felices ¿no? y tenía necesidad de sobrecargarlos con una culpa pero pero en el fondo yo no he querido ni sugerir que esto es culpa de la ilustración al contrario lo que digo es que no podemos llegar a acuerdos acerca de esto si no hacemos trabajo histórico-filosófico esta es la cuestión esto es si no sabemos qué es la modernidad cómo ha ganado la modernidad cómo ha ido la modernidad cómo ha triunfado la modernidad cómo se ha constituido la modernidad y decir esto en fin aunque no baje del cielo es decir cómo se ha constituido el capitalismo y el Estado esto es la modernidad y aquí podemos tener diferentes versiones o diferentes ideas pero no cabe duda de que hablamos hablamos de esto bueno sí el debor es muy importante en esto como yo de todas maneras no creo no creo que estemos no creo que el problema sea el progreso o estancamiento yo si yo he dado la sensación de que quería plantearlo así no no he no he aceptado no yo no creo que se trate de progreso o estancamiento lo que digo lo que digo es que si queremos hablar en serio de estas cosas es que el cronotopo de la experiencia histórica está concluido esto es está concluido esto es otra cosa hace mucho tiempo que el cronotopo de la experiencia histórica no está atravesado por la idea de progreso como ustedes saben está atravesado por la idea de aceleración que no es la idea de progreso sino de otra forma lo que quiero decir es que y este es un trabajo que le debemos en cierto modo a la reconstrucción en los últimos 40 años esto nadie ha querido decir una palabra acerca de lo que sea el tiempo histórico desde este punto de vista la reconstrucción ha generado otra forma de relacionarnos con el tiempo y nuestros héroes intelectuales son los héroes intelectuales de la reconstrucción esto es la reconstrucción ha abierto el camino regio al triunfo de la retorita de la imagen ahora para mí el problema es es que mientras tanto esto genera una nueva forma de capitalismo esto da más el problema es que el capitalismo en estos momentos no necesita de tiempo histórico o al menos llevamos 40 años el tiempo en que ha reinado la reconstrucción un presente un lento presente un presente que en el fondo se empeña en poner obstáculos a cualquier futuro un presente que desde cierto punto de vista no hace sino regresar periódicamente bajo la forma de la moda de todo lo que es esta calderilla de la memoria histórica y esto ha sido inamovible en los últimos 40 años desde que Foucault y Derrida han construido su obra estos son nuestros héroes intelectuales esto es lo que está constituyendo nuestra experiencia del tiempo como generación desde luego en todo caso ahora yo tampoco estoy completamente de acuerdo con el compañero en relación con la con la con la centralidad de Debo es verdad que es muy importante es verdad que también lo ha puesto bastante de moda después es verdad que es muy persuasivo muy impactante pero yo no creo que el capitalismo esté reproduciendo la escasez yo creo que si el capitalismo elige el territorio de la imagen como el específico es porque le permite tener una productividad creciente sin entrar en la problemática de las crisis es la única producción de mercancías que no tiene problemas de superproducción pero en realidad pero en realidad es otra cosa más en realidad es otra cosa más el problema el problema es el problema es la constitución de la constitución en realidad el problema lo abordamos cuando nos preguntamos cuando nos preguntamos de forma seria ¿por qué? ¿qué pasa? que el capitalismo es viene del cielo no el capitalismo no viene del cielo el capitalismo efectivamente conecta tiene una idea acerca del ser humano conecta con lo que supone que son pulsiones del ser humano no necesitar de ningún estilo pulsiones del ser humano efectivamente la pulsión del ver es una pulsión muy fuerte posiblemente posiblemente sea la pulsión constituyente originaria cualquier antropología nos dice que la excepcionalidad humana reside exactamente en eso y posiblemente el capitalismo tiene unas fases antropológicas esto es otra cosa pero posiblemente tenga una antropología eficaz sepa de manera precisa cuál es el origen de la hipercitabilidad de nuestro cerebro y posiblemente el ver sea es tener origen de una materialista estoy hablando de una percepción materialista es tener origen de esta creación excepcional que es el cerebro humano que requiere estimulación continua y que tiene como principal problema y que tiene como principal problema el aburrimiento el capitalismo puede atender esta pulsión de aburrimiento mediante el proceso infinito de construcción de imágenes porque está en condiciones de ofrecernos una en términos machistas una naturaleza completamente humanizada una naturaleza completamente humanizada esto es esta forma de paisaje que en el fondo es el que las imágenes en estos momentos nos ofrece una naturaleza en la que podemos regresar a una a una institución a una institución que es una institución central que es la percepción distraída la percepción distraída es la base una dificultad adicional de la ilustración no he querido hablar de esto porque es la base de la destrucción de todo el aparato de intencionalidad humana y la imagen nos permite este tipo de relajación que nos hace que vivamos en un mundo donde los elementos originarios de la igualdad huir o no huir defenderte o luchar que siempre están en la base de la actitud atenta se pueda relajar y estemos al margen de la intencionalidad propiamente fundamental para entender lo que es el trabajo de la conciencia el trabajo huserliano en su prehistoria misma pero bueno Widerborg es un epívor en relación con la potencia y la capacidad de la imagen que pasa como todo el mundo sabe por las elucubraciones de Freud acerca de la imagen onírica y por la enorme revolución que significa avivar creo que en estas condiciones estaríamos más capacitados para hablar desde el punto de vista materialista de lo que es la potencia de la imagen y lo que digo es que todo esto en este propio discurso interno requiere requiere un trabajo filosófico que posiblemente yo tenía condiciones de reconocer histórico filosófico materialista pero que es lo único que nos permitiría estar en condiciones de ofrecer una mínima crítica capaz de identificar nuestro presente nuestro presente si identificar nuestro presente forma parte de los imperativos sin gustar claro con las cuatro palabras y básicamente lo daría en la brevedad y sobre todo claridad y prescripción a las franquistas porque si no ya nos empiezan a caminchar con tantas horas bueno no es que no la pueda hacer la pregunta pues ven aquí y hablas voy dando las siguientes palabras no 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 yo la verdad es que me voy a entrar un poco más ahora me voy a entrar un poco más ahora realmente me ha costado mucho trabajo y realmente mi pregunta es no te he entendido bien me gustaría que me resumieras quien me has querido decir esta es la formulación que nos has querido decir porque yo no lo he acabado de entender y te voy a decir porque bueno muchas cosas para empezar porque me he despistado durante un momento con una cuestión que ya me ha entretenido se siente la distracción pero es que claro se siente no pero te voy a decir porque no he podido dejar de pensar en el artículo secreto de la paz perpetua sabes de que hablo si queréis yo lo leo lo digo por es decir ayer cuando terminamos la sesión estuvimos hablando de las dificultades de la ilustración que es un poco en lo que vamos a oír hoy y en las dificultades de las que nos habíamos pasado toda la tarde hablando de ello y la dificultad fundamental que se nos ocurría era esta o sea ya os he dicho que no no era breve a ver hay dos textos de Kant que se me ocurren ahora mismo como es que es ilustración el otro es que significa orientarse en el pensamiento donde aparte de definirse que es ilustración en los dos se dice que la ilustración es difícil y es fácil y fácil en que es ilustración o sea es fácil y difícil como la verdad en Aristóteles es fácil porque quien no da en la puerta cuando el blanco es una puerta pero es difícil porque de todas formas decir algo siempre decir algo determinado y ya y acertar ya no es tan fácil así que la verdad es fácil y es difícil la ilustración es fácil y difícil y lo dicen los dos textos siempre me he desconcertado mucho que lo que es fácil bueno la diferencia es para quien es fácil para el individuo o para el pueblo para quien es fácil para el individuo aisladamente considerado o para el individuo con los otros no le voy a llamar pueblo ni masa porque precisamente ese es el problema precisamente ese es el problema ni público tenemos que decidir que como se constituye un pueblo porque claro uno de los conceptos que estarían en crisis supongo si está en crisis la ilustración el estado de derecho etcétera es el concepto ilustrado de pueblo el que precisamente depende de las instituciones del derecho eso de que al pueblo le gusta que le conduzcan y eso de que precisamente lo que se trata es de que se constituya un cuerpo político y un pueblo esto es algo que se lo puede ocurrir gracias a la publicidad gracias a que precisamente se disuelva la masa al sentido público o ese ganado ese ganado del que se habla al comienzo bueno voy a resumir la ilustración es fácil y difícil vamos a ver en que es ilustración la ilustración es si se trata de un solo hombre muy difícil muy difícil porque los hombres individualmente considerados tienen esas tendencias de la pereza lo has escrito sobre eso muy bellamente además la pereza si alguien piensa por mi si alguien piensa por mi en tres respectos que son fundamentales además para mi propia para empezar si tengo un abogado que se ocupa de mis negocios ya me voy a estudiar las leyes y tal y cual si tengo un médico que se ocupa de mi salud mientras esté en la vida en la tierra pues para que voy a pensar yo en la responsabilidad sobre mis enfermedades y en la cura de mis enfermedades incluido el catarro ya sabéis que Kant se empeñó en no sudar y no sudó porque no es decir que se puede no es que esto es un problema gravísimo desde el punto de vista de la teoría de la libertad de Kant de esa forma de la autoafección el problema de cómo realmente puede tener eficacia la libertad en precisamente la tierra y el bien entonces quiero decir es conflicto por la facultad que dice y me das bueno a lo que voy aisladamente los hombres son perezosos o están individualmente considerados prácticamente imposible que funcione lo de la ilustración ahora bien como haya libertad de expresión es no sólo fácil inevitable será lento el proceso pero con que haya libertad de hablar y es de lo único que le interesa por lo pronto hay una condición material de la ilustración hay una condición material de la ilustración y por qué la llamo material porque depende de que haya derecho y que el derecho no sea una polacada como decíamos ayer es decir depende de que haya estado que esté garantizada la libertad de hablar de Jiu la libertad de hablar de Spinoza decíamos esta mañana la libertad de hablar de todos los que le dan tanto miedo a los que defienden la buena causa esto es lo sagrado esto es lo útil esto es el gozo del pueblo esto es la libertad de hablar garantizada por el Estado esto es por una legislación que incluye el derecho entonces a ver yo si hay libertad de hablar si hay libertad de hablar entonces la ilustración no solamente es fácil es inevitable y en efectividad hay una retórica en que es ilustración Federico Federico no se lo dice directamente evidentemente imagínate le pone el caso de de al rodeo por la religión imagínate que se juramentaran unos sacerdotes bueno no quiero contar todo lo que es ilustración porque lo que me interesa es pasar a que significa orientarse en el pensamiento la nota final de que significa la ilustración puede ser fácil y difícil pero es exactamente al contrario es fácil en el individuo pero hay grandes dificultades en el colectivo ¿por qué? el individuo se puede ilustrar fácilmente basta con que haya educación se puede desarrollar un proyecto educativo se puede desarrollar instituciones como las escuelas como las universidades y entonces a lo mejor se puede ir uno a uno como Sócrates uno a uno porque yo no hablo a las bases yo he hablado siempre en la calle en el espacio público pero uno a uno uno a uno ¿os acordáis no? de la apología de Sócrates siempre siempre yo uno a uno yo uno a uno exigiendo un acuerdo riguroso en el que hasta yo mismo soy otro respecto de lo que estoy defendiendo y necesito ese voto el mío en tanto que otro claro estas son ideas que no se puede negar al Foucault que tenga razón que es que las reproduce todas las canas por ejemplo en que significa yo que sé en los sueños de un misionario cuando dice esos principios de que él no tiene otra opinión que la de la de o sea que renuncia inmediatamente a sus opiniones si las de su adversario son mejores que a partir de ese momento ya son las suyas y ya está y no es porque se abolúen sino porque no tiene ningún interés en no tener que ver con la verdad no estaría en el Foucault viendo estos textos que son gemelos y diga ay Dios mío Sócrates había leído a Kant ¿cómo es el tiempo? qué raro es qué raro es el tiempo qué raro es el tiempo qué raro es el tiempo qué raro es realmente esa actualidad del pensamiento que ocurre en un diálogo de Platón por la cual nos resultan tan envejecidos algunos discursos de Anteanía y tan joven Platón porque si vamos a hablar de temporalidad hablemos de temporalidad si vamos a hablar de historicidad hablemos de historicidad hablemos de lo que nos pasa leyendo a Platón a nosotros ahora ¿por qué está tan vivo? ¿por qué está tan joven? ¿por qué nos puede parecer a algunos el futuro? la altura de los tiempos es decir aquello por lo que se tiene que medir el tiempo si entiende o no a Platón si entiende o no a Platón y claro que lo entiende el tiempo basta hacer la prueba en un instituto de enseñanza media de leerles la apología de Sócrates además ahora sí en un instituto de bachillerato o sea en un instituto de bachillerato de enseñanza hagamos la prueba de la ilustración en nuestro tiempo leele a esa carne de cañón que es cualquier hijo de burgués o de trabajador porque el hijo de burgués puede estar atascado de pastillas y el hijo de trabajador pues tener muchísimas ganas de estudiar y a lo mejor que no le deje por culpa de la enseñanza comprensiva porque el de las pastillas no para aquí en fin si se consigue mínimamente un poco de distintina y se oye a Platón ¡jo! ¡cómo mola tío! bueno nuestros estudiantes están eligiendo a Platón a Marx a Kant en los institutos y da gloria el entusiasmo de la ilustración ese magnífico espectáculo es el modo como lloran los profesores que dan a sus alumnos de filosofía en esa selva terrible que son los institutos entonces si hay la educación inindividu es fácil perdón la ilustración puede ser fácil uno a uno en una institución de enseñanza con una institución también del Estado del Derecho por tanto y es difícil efectivamente si no hay público si hay propaganda si precisamente incluso aunque se pueda decir todo da igual porque no va a ganar puedes mezclar un discurso verdadero con uno falso puedes contar mentiras y pasar y que no se note es decir cuando no hay espacio para la publicidad sino solo para la propaganda que es de lo que trata por cierto el antiguo secreto de la paz perpetua y tal entonces claro yo no sé esto de las imágenes es verdad que es una dificultad de la ilustración que deforma eso pero bueno lo que es la gran dificultad de la ilustración es ante todo que es falso que es absolutamente falso y que es absolutamente falso que en cuanto dices una palabra verdadera no se produzca el mismo efecto anacrónico acrónico y que genera esa historicidad de la que hablaba Vendellame cuando distinguía presente y actualidad y también por eso hay diferencia entre progresar y regresar como hay diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha eso es lo que quería decir pero no sé quiero decir dificultades de la ilustración una dificultad para mí insuperable esta sí que ayer confesaba a la salida que esto es lo que a mí me anula todo mi discurso o sea la gran esperanza de Kant la gran esperanza de Kant es en un momento dado ni la revolución francesa ni la revolución francesa seguramente va a ser derrotada aunque él sabe que la humanidad no olvida eso por cierto la humanidad no olvida es como cada vez que leemos ese texto de Kant nos entusiasmamos la humanidad no olvida lo que pasa es que se puede sepultar mucho la memoria de la gente con estupidez tras estupidez con pseudo cultura y pseudo cultura eso pasa pero si se rescata el discurso si es que da igual Platón Kant cualquier cosa que tenga tres líneas y tenga un poco de sentido si se produce un efecto de sentido si se produce un efecto estoy entendiendo en vez de no entendiendo nada pues entonces la gente se pone contenta y tal y parece que no pasa el tiempo eso es la sensación que cuando te lo estás pasando bien han pasado cuatro horas y claro no ha pasado el tiempo hemos estado con Platón como si fuera un colega y hemos estado con que a fin de cuentas un amigo un amigo a eso me refiero un amigo la que está entonces claro que hay elementos trascendentales en el asunto de la historicidad es lo que quiero decir bueno límite al asunto lo que a mí me augura todo este discurso lo que realmente me parece un límite a la ilustración se refiere a esto hay un texto de Kant que a mí me gusta particularmente que es el que más me gusta y el día que me gusta este del entusiasmo o ese otro del espanto que por cierto ayer no pude comentar del espanto que siente todo hombre constituido bien constituido que tenga respeto por el derecho ante el espectáculo no ya del asesinato de un rey sino de la ejecución pública de un rey pretendidamente conforme a derecho eso es verdadero horror y espanto esto lo dice también Kant en la metafísica del derecho igual que ha dicho lo del entusiasmo por la resolución pero a mí el que más me gusta de todos hablando de humores es este dice hablando de las máximas perversas las máximas absolutamente perversas horrorosas realmente infames de los estados y sus relaciones entre sí dice a tenor de la política que llevan ahí si se puede ver al estado de naturaleza como hecho no como idea de la razón el funcionamiento da la o sea uno la máxima que puede inferir en la política de los estados europeos dice Kant es que la única razón por la que no son caníbales ellos se supone que encuentran caníbales ahí la única razón por la que ellos no se comen a los indígenas que encuentran es porque consideran que les es más rentable explotarlos entonces habida cuenta de que más ser más rentable explotar que comerme al indígena lo explotan esta dice Kant que es la máxima que se deja inferir salvaje máxima bárbara máxima que se deja inferir aterón de la política exterior pero dice Kant es verdad que no pueden decirlo abiertamente no exhiben el derecho del más fuerte en su retórica no exhiben una retórica de Calicles cuando un estado europeo se va a conquistar las Américas poner las colonias a explotar en vez de a comerse a los indígenas en vez de decir en vez de ponerse no sé jovesiano o no sé si espinozista porque yo no creo que espinoza diga esto pero en fin si lo dice pues espinozista o caliclesiano o lo que sea en vez de exhibir que él es el más fuerte y que ese es su derecho lo que dice es se llena la boca con grocio se llena la boca con los teóricos del derecho natural y dice que va a ponerles en estado de derecho a sacarles del estado de naturaleza siempre invoca al derecho siempre se invoca a la justicia para cometer crímenes y dice Kant que eso es algo que merece atención porque los grandes que no lo necesitan con todo si que invocan al derecho y dice porque porque sus pueblos porque la resistencia que se levantaría contra ellos si dijeran que lo hacen porque porque sí porque quieren porque son más poderosos y porque tal entonces sí que provocarían tal tal resistencia tal odio de los pueblos que nunca 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 podrían con su más poder así que no pueden por menos de mentir e invocar al derecho que eso no haya sido estirpado del corazón del hombre esa rabia que te da ese asco que daba la justicia total viendo caer cuando veíamos los bombardeos en nombre de la justicia total edificios civiles el espanto el asco el horror de oír siempre por encima derecho 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 internacional entonces claro claro a mí lo que me da miedo ahora lo que me da mucho miedo es que ya la gente no le tiene miedo a decir eso que las máximas inmorales o sea que la publicidad ha dejado de ser una especie de coacción trascendental esto del principio trascendental en el derecho son injustas todas las máximas que no puedan decirse en mozalta es que empieza a poderse decir en mozalta hago lo que me da mal cuando eso ocurra ayer nos hablaban de Ciudad Juárez de todas esas situaciones de frontera cuando eso ocurra realmente la ilustración tiene muy pocas posibilidades aquí ya ninguna pero entonces ¿qué? o sea quiero decir en efecto ¿qué? no sé no sé si todavía no tendremos que hacer algo por el Estado para que siga defendiéndose ese sitio de protecciones en las cuales todavía por lo menos hay que mentir y no confesar este elogio de la mentiría que hago espero que se entienda porque ya se puede hacer descarnadamente entonces no tenemos la publicidad tenemos la hostilidad más absoluta bueno pues si es que si es que es una en fin es una tontería si es que no sé no simplemente pues obsesión que no entiendes he escuchado que cuando te ha referido la relación entre la ética y la política en Foucault te ha referido a que el gobierno de sí funda el gobierno de los otros hay que cuidar de sí para poder cuidar de los otros en esa medida bueno pues la ética funda la política y en esa medida entonces estamos en el modelo de las civilidades nos lo hablamos ¿te acuerdas? en la presentación del nacimiento de la política yo no tengo claro que ese sea el modelo político de Foucault ético-político no lo tengo claro si tenemos en cuenta ciertas declaraciones que irán de Liscas bueno ¿os importa que hable sin micrófono? ¿me oís? ¿no? ciertas declaraciones que él hace sobre las relaciones ética y política y sobre todo si atendemos a lo que Foucault llama con mucha obstinación muchas veces en diferentes sitios sistemática sistemática porque Foucault tiene una sistemática porque Foucault es un pensador sistemático porque Foucault habla de su sistematicidad en el texto de Kant sobre Kant en Berkeley porque habla de la estructura de la interpretación genealógica porque hasta la dispersión tiene un sistema sistema de dispersión la arqueología del saber porque su cátedra la cátedra que Foucault durante mucho tiempo era la cátedra de historia de los sistemas de pensamiento y si nos hacemos cargo de la sistemática nos damos cuenta que el sistema es un sistema ontológico que tiene tres ejes saber poder y ética es decir dimensión epistémica de lo que hay dimensión política de lo que hay y dimensión ética de lo que hay y es tan originario eso de la ética como eso de la política por lo tanto si nos tomamos muy en serio eso de la sistemática entonces no podremos decir nunca que la ética en Foucault funda la política es más Foucault llega a decir que la libertad es en sí misma política significa muchas cosas es más Foucault llega a decir también que se precisan reglas de derecho o sea que bueno no me quiero no me quiero extendernos pero quiero decir que digamos que me parece que has pintado un Foucault ético que es el Foucault ético-estético y me parece un Foucault un tanto peligroso peligroso justamente para cosas tales como las que por lo menos yo defiendo que es la ilustración anti-humanista no, yo no pues ya está no, era mi intención hoy no era mi intención hoy exponer era mi intención exponer que aunque existen anacronismos productivos no seré yo no seré yo el que no disfrute leyendo a Foucault leyendo los diálogos socráticos aunque exista ese tipo de anacronismos perfectamente productivos no solo productivos de forma más o menos infundada o arbitraria sino porque justamente un anacronismo implica una alternativa una posibilidad siempre que nos permite liberarnos de las fronteras de la facilidad más inmediata esto ahora cuando le conteste María José diría algo más pero yo no tenía como aspiración fundamental exponer a Foucault tenía como aspiración fundamental decir que toda la construcción que hace Foucault acerca de su genealogía toda la aspiración a identificar la modernidad el proceso de modernidad la historia de la gubernamentalidad moderna todo lo que tiene que ver con la emergencia del poder liberal todo lo que sabemos que es su alternativa a Marx y a Foucault tiene una intensidad de trabajo histórico filosófico que podemos luego saber podemos ver de que se trata que implica un grado de conciencia histórica y un grado de trabajo en este sentido que no puede ser dejado de lado invocando la problemática socrítica esto tiene otra funcionalidad tiene otra funcionalidad esto es obvio lo que digo es que cuando alguien le pregunta acerca de las dificultades en relación con la identificación del presente este es un problema que no podemos resolverlo invocando a Sócrates esto no quiere decir que no se debe invocar a Sócrates se debe se debe se puede y es preciso invocar a Sócrates obviamente pero no para todos los problemas esto serían estas situaciones en la que uno no basta con darle a la puerta sino con darle a la viana sin duda que Foucault es un pensador al que se le puede abordar mediante una ordenación sistemática esto no lo tengo de uno lo tengo de uno pero tampoco magnificaría el grado en que Foucault ha ordenado su propia visión sistemática se puede decir que Foucault tiene en su base una antropología bueno si efectivamente ha hecho visiones antropológicas pero no podemos decir que Foucault sea un pensador sistemático en el sentido en que decimos que Spinoza es un pensador sintomático que decimos que Hegel es un pensador sistemático creo que Foucault es un pensador complejo un pensador complejo y que su epistemología su ética su política su estética deben ser abordadas de una manera justa y que desde ese punto de vista es un pensador muy complejo esto a mi no me da duda yo no quería abordar hoy el presidente Foucault sino quería exclusivamente abordar en que sentido en que sentido determinadas dificultades de la ilustración hoy no acaban de ser resueltas por parte del propio Foucault sin ninguna duda de los héroes intelectuales de los últimos cuarenta años parece que es el que desde cierto punto de vista más ha hablado con la firme voluntad con la firme voluntad de generar un espacio de interlocución que en cierto punto puede seguir manteniendo las exigencias las exigencias de la construcción ilustrada de los héroes más que otros que han estado mucho más interesados en el desmontaje de las propias herramientas básicas de las propias condiciones de posibilidad de la experiencia filosófica claro el punto está aquí el punto el punto es como siempre el punto es como siempre una adecuada mirada que no que no sea completamente autorreferencial yo sé yo sé que lo que sucede en las clases de filosofía cuando se ve a Platón es algo que sin idealizarlo sin idealizarlo puede todavía consistir en un obstáculo a lo que podemos entender por la cultura de la imagen quien lo duda estamos aquí estamos aquí hoy no hay imágenes hay 60 personas que están pendientes de la palabra no sabemos pero es evidente que el destino es de lo que podemos reconocer como una sociedad ilustrada no depende de lo que suceda en las aulas entre otras cosas porque lo que sucede en las aulas depende de una decisión de poder que no va a verse aceptada por lo que internamente sucede en las aulas que él puede como un ejercicio de poder en ella desde este punto de vista no vale una invocación genérica al Estado porque es del Estado mismo de donde puede devenir la orden de que nos vayamos a casa entonces el problema real el problema real reside en que tenemos que identificar una mirada que se apropia de un observador de segundo grado no vale que nos miremos solos a nosotros mismos porque si nos miramos solos nosotros mismos claro nos autoafirmamos en que lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos no forma parte de la institución de la caverna claro lo que nosotros hacemos forma parte del mismo fundador que consiste en salir de la caverna es que ahora mismo estoy percibiendo la incameralidad entre comillas humor quiere decir que tenemos dos ponentes más y acabo acabo de pedir dos minutos tres minutos un minuto un minuto esto mi tesis no es en el ser humano solo existe la pulsión de ver yo no he querido lo que digo es que de una forma materialista la pulsión de ver la pulsión de ver es una dificultad para la ilustración lo que digo es que la institución de la caverna primera institución de la humanidad condicional especialmente para ver imágenes es más antigua que la reflexión filosófica para salir de la caverna que de eso no quiere decir que la salida de la caverna no sea también una pulsión de ser humano desde este punto de vista yo no creo que la cuestión sea progreso y estancamiento yo también creo en determinados trascendentales desde este punto de vista lo único que estoy en condiciones de decir es que cuando hablamos de que la ilustración es fácil y difícil en el fondo lo que queremos decir en último trigo lo que queremos decir es que hay pulsiones en el ser humano que la hacen fácil y pulsiones en el ser humano que la hacen difícil porque el ser humano es una complexión opositor y por esto somos cantidad entre comillas porque consideramos que el ser humano es una complexión opositor en ese complexión opositor tenemos que encontrar la manera de salir de la caverna pero no nos debe caber duda de que la caverna es originaria en relación con la filosofía y la cuestión decisiva es que nosotros no estamos aquí para decir que lo que sucede en nuestras clases tiene relevancia para un modelo de sociedad ilustrada que lo creemos creo que si no somos capaces de convencer a la sociedad de que lo que sucede en nuestras clases es preferible a lo que sucede cuando alguien se entrega a la pasión demoradora de ver si no somos capaces de convencer a la sociedad de que esta dimensión del ser humano debe ser mantenida de que esto es la garantía de que se produzca una historicidad de que se produzca toda una serie de elementos y las cuales la vida humana estaría condición es de ser limitada no podremos invocar como mérito lo que sucede en nuestras clases porque evidentemente la decisión se tomará de otra manera por eso lo que lo único que se me ocurre decir es que las dificultades de la ilustración adicional proceden finalmente de las dificultades del propio ejercicio del debate y que no estaría en condiciones de apreciar aquello en lo que no estaremos de acuerdo mi única mi única aspiración era mostrar que si no somos conscientes de las dificultades de la ilustración estaremos mucho mejor preparados mucho peor preparados para superar las decepciones de la ilustración y estaremos mucho peor preparados para convencer al resto de nuestra sociedad de que todas aquellas actividades que tienen que ver con la superación de una cultura del instante de una cultura de la imagen de una cultura completamente de actualidad merece la pena ser fomentada bueno pues nada en primer lugar muchas gracias al presidente propongo que son las 6 y 10 hagamos el descanso ahora volvamos a las 6 y cuarto continuemos con las otras dos ponencias y ya si hasta el resto de la carrera y nada simplemente animaros o que nutriáis porque quedan dos ponencias muy interesantes de verdad todavía y nos vemos en 5 minutos gracias